La Dolce Vita tiene dos productos que son artesanales, elaborados con un procedimiento artesanal. Todo está elaborado en base a insumos locales producidos en Bolivia. No tienen aditivos, no tienen conservantes y tenemos este otro producto que es la crema de limonchelo, que es un licor crema de origen italiano. Bueno, es muy apropiado para toda la familia, lo hemos introducido muy a propósito en fin de año para que lo puedan disfrutar toda la familia. Por favor, a los que quieren hacer sus pedidos para el combo, el chocolate más el limonchelo, pueden llamar al 752-94352, buscarme en mí, soy Julia Randi, vamos a atenderlos con toda la cordialidad, la amabilidad y les vamos a hacer llegar su pedido sin ningún recargo.